Música Tras destacar que este tema sigue siendo importante para México, el mandatario refirió que los logros alcanzados en el presente sexenio marcan la ruta para superar este importante desafío. Música Aunque aún hay un porcentaje muy alto de personas viviendo en pobreza, también existen avances importantes en los últimos cinco años. Música Todas las carencias para medir la pobreza están en su mínimo histórico según el Coneval. Música Por lo anterior, resaltó que millones de personas ahora cuentan con educación de calidad, servicios de salud, seguridad social, vivienda digna y una alimentación adecuada. Música En este sentido, remarcó que en su administración están trazando objetivos para que el territorio nacional sea un lugar justo, próspero y sobre todo incluyente para sus ciudadanos. Música Música A todos nos irá mejor en un país donde la igualdad se logre a través de la generación de mayor riqueza para todos. Música El jefe del Ejecutivo Federal puntualizó que para seguir luchando contra la pobreza es necesario que exista piso parejo donde los mexicanos puedan crecer con igualdad de oportunidades. Música Este es el mensaje que quiero hoy transmitirles. Sigue siendo la pobreza uno de los mayores retos, es la división más profunda en nuestro país y es el origen de muchos de los problemas que enfrentamos como sociedad. Música 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 Música